¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, vamos a hacer un tour de la Academia. Aquí estamos en el aula más grande. Y esta vez, aquí en esta aula, tenemos al grupo 1, los principiantes. ¡Hola! Aquí estamos con Eric. Eric, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿De dónde eres, Eric? Soy de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué has venido a España? Encontré Lightspeed Spanish en YouTube hace un año. Y me siento que Gordon y Cynthia es parte de mi vida. Veo los videos mucho. Sí. Y también tú tienes clases con Ana, ¿verdad? Sí. Estoy en un grupo lunes de Ana con tres otros estudiantes. Es muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aprendiendo español, Eric? ¿Un año y medio? ¿Solamente? Sí. Muy bien. Pues hablas muy bien. Gracias. Por muy poco tiempo. Gracias. Pues muchas gracias, Eric, por venir. Hoy es martes, así que quedan tres días más, más hoy. Sí. Así que... Estoy listo. Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias, Eric. Gracias, Gordon. Luego, aquí, tenemos un puesto para el café y el té y lo que sea, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Gordon. A ver, estamos aquí con Keke y Lorian. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿de dónde sois? Sí. ¿De los Estados Unidos? Sí, los Estados Unidos. Ajá. Estado de Arizona. De Arizona. De Arizona. ¿Y por qué habéis venido a España? Sí. Bueno, el primero, la clase de lengua con Gordon y Cynthia es mucho mejor. En mi opinión, esta clase, Gordon y Cynthia, las mejores, mejores, es la clase de español en todo el mundo. Oh, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Lorian, tú eres, estás en la clase de principiantes, ¿sí? Sí. De bienes. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? ¿Cuánto tiempo? Oh, dos o tres años. Dos o tres años, ¿sí? ¿Y tú? ¿Qué? Probablemente cinco años. Cinco años. Muy bien. Soy cinco años. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias por venir y muy bien. Muchas gracias. De nada. Oye, pero qué rico, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Oye, y te veo en Pamplona, ¿eh? ¿Sabéis que lo voy a ver en Pamplona? Ah, sí. Que es el peregrino, claro. Ah, claro. Nos vamos a ver en el mañana, sí. Un peregrino. Un peregrino. Muy bien. Estamos muchos peregrinos en esta edición, ¿eh? Ay, sí, Sol. Qué rico. Está chulando luego. Qué rico. A ver qué. Qué bueno. Chocolate negro y chocolate... Muchas gracias, ¿eh, Eri? Muy bien. Gracias por ayudarme. Oh. De nada, Eri. De nada. Muy bien. Un placer. Vale. Vamos a empezar. Bueno, primero unas palabras. Primero unas palabras, sí. Una palabra, Blanca. ¿Yo? Sí, primero. Ay, sí. Pues nada, que ha sido un placer. Que espero que tengáis un buen viaje de vuelta. Que hemos disfrutado, ya os lo hemos dicho muchas veces, con este grupo tan tan majo. Y que seguimos en contacto y que a lo mejor nos vemos en otras ediciones. Así que nada, que gracias. Gracias. Muy bien. La luz siempre... Es vasco, es vasco. Acércate un poco más. Acústico. Acércate un poco más para entrar en la cámara. Muy bien, gordones. Eh, eh, eh. Lo estamos. Se me haces un tonto tú y yo, ¿eh? Joder. ¿Qué? Palabras, Ana. Ah, palabras. Que, pues, ha sido un privilegio poderos enseñar algo y, sobre todo, poder pasar tiempo juntos, conocernos. Sois gente estupenda y, como digo siempre, que ellos ya están aburridos de oírme, pero venís como alumnos y os vais como amigos. Así que gracias. Muy bien, Ana. Muy bien. ¿Quieres o yo? No importa. ¿Yo? Bueno. Muchísimas gracias a todos por haber venido los profesores. Lo hemos pasado genial. Lo hemos pasado pipa con vosotros. Espero que lo hayáis pasado muy bien y que hayáis aprendido mucho. Y nos encantaría volver a veros en otros cursos de inmersión en el futuro. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Y, bueno, este grupo ha sido un grupo muy especial. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí. Porque Ana dijo, tú dices eso con todos los grupos. Este es el mejor grupo no ha sido muy especial porque estábamos hablando de, normalmente, en un grupo de grande a veces hay problemas y no ha habido ningún problema. Todo el mundo es súper amable. Entonces, muchísimas gracias. Y habéis venido para aprender. Y saber, ¿sabes lo que se notaba? Se notaba, sí. Como una ansiedad de aprender y hacer preguntas y eso. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y vamos a empezar con los certificados. Sí. Hola. Hola. Aquí estamos con Felicity. Hola, Felicity. Hola, Gorón. Felicity. Hoy es miércoles. ¿Cómo vas en el curso? ¿Qué tal todo? Muy bien. El lunes creo que somos todos. Teníamos un poco de miedo. Normal, normal, sí. Pero ahora podemos relajarnos y todos los profesores son muy amables y las lecciones son muy útiles. He aprendido mucho y para tener, no discusiones, para tener conversaciones con hispanohablantes, es muy, muy útil y estoy muy feliz que no solo he mantenido una conversación con hispanohablantes, pero también disfrutar la conversación es fantástico. Es lo que decías, que anoche pudiste disfrutar de la conversación, ¿no? Y no simplemente tener miedo, ¿no? Sí. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Más o menos hace cinco años. Ah, empezaste hace cinco años. Bueno, muy bien, pues muy bien. Pues muchas gracias, Felicity, por venir al curso y esperamos verte en el futuro o en algún momento. Sí, sí, definitivamente. Correcto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!